Gracias por vernos, Lizeth. ¡Bravo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Brave, brave! Oye, vamos con Lucero. Lucero, amor. Resulta que Sofía, este, Sofía Rivera, esta mujer tan agradable, tan carismática, tan inteligente para hacer chistes, ¿no? Este, todo lo anterior es broma. Resulta que ahora, como... No, no, la verdad no, ¿eh? A mí antes me divertí el programa ¿eh? Pero de un tiempo a la fecha. Es que yo siento que depende del personaje del que hablen, ¿no? O sea, por ejemplo, Adame, pues es que ¿cómo no? O sea, él es un chiste por sí solo. Entonces ya cuando hablas de él y te burlas de sus patadas de bicicleta y de... ¿Cómo no reírte? Sí, es imposible no reírte. Pero cuando te vas a cosas que no tienen nada que ver y que en este caso fuera de la identidad de género y todo ese terreno, yo, ahí ya no, ya no está muy padre, ¿no? Ahí ya esas cosas como que ni van. Total que ya ves que primero, pues atacó obviamente a Lucerito Mijares, ¿no? Sí. Y toda la farándula y las redes sociales saltaron como fieras a defender a Lucerito. A Lucerititito. Y entonces ahora se va contra la mamá. Contra mamá Lucero. Bueno, no Lucero, León. Contra ex-Lucerito, ahora Lucero. Exactamente. Pues que son tres Luceros, ¿verdad? Y entonces, contra la novia de América. Ándale. Ajá. Y la que tenemos en pantalla. Exactamente. Y que los llamó mediocres y que les dijo que cancelados para siempre. Sí. Que también ahí exagero. Exageré. Sí, exageré, exageré, exageré. Ya le habían pedido perdón. Ajá. Que dijo, pobre de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen ni los conocemos. Afortunadamente no nos importan, lo único que nos importa es apoyarnos y amarlos. Fue lo que dijo Lucero. Pues en una reciente entrevista, Sofía arremetió en contra de Lucero por decir que estaban cancelados para siempre y por incitar a sus seguidores a que la atacaran. La periodista mencionó que en la actualidad, quien tiene el poder de cancelar a otra persona, lo que la actriz respondió. Lucero eso lo tuiteó y puso un tuit que decía cancelados para siempre, contestando nuestra disculpa. O sea, compartió la disculpa y puso cancelados para siempre y también le llovió. Según Sofía Rivera, Lucero tiene cola que le pisen. Dice, ¿con qué autoridad todos han tenido sus deslices? No, Lucero mamá también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos. Nadie la canceló cuando ella la regó, cuando ella cometió un error. Nadie la canceló, medio México la canceló. Exacto. A ver, no, no, no. Porque nadie la canceló. Aquí hay una ignorancia. Hasta que la carrera casi se le acaba. Por supuesto. A ver, Lucero, la el primer tropezón, ¿no? Es en el momento de de lo del guarura. Esa rueda de prensa donde ella se pone agresiva para esto es para las nuevas generaciones porque han pasado 20 años de esto, eh? O sea, que ahora sí hay que explicar todo porque la verdad ya hay gente que no lo vio, ¿no? Pero los que sí lo vimos, recordaremos que después de eso vino un gran hoyo en la carrera de de Lucero, ¿no? En yo me acuerdo que es cuando empieza a darle entrevistas a todo mundo, tratando de limpiar la imagen, es cuando le costó mucho porque no estuvo en teletón, porque el porque la gente no la conoce así. No, 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 el teletón fue en lo de lo del guarura. Exacto. Y luego años después, otra vez, cuando sale la revista TV Notas y que la ponen a ella con con este en cacería, ¿no? Y hasta con una mancha de sangre en la frente y todo. Ahí también volvió a ser muy cancelada ya con las redes sociales. Ahí ya las redes sociales la cancelaron y sigue fuera de teletón, no como antes, nunca ha vuelto al teletón como antes. Como figura principal. Como al principio. No, no, no. En un momento la sustituyó Verónica Castro, luego Galilea Montijo y total que Lucero jamás volvió a ser la imagen pura del teletón, ¿no? Y por supuesto que la cancelaron y claro que tiene cola que le pisen, pero ese no es el tema. El asunto está que no es el tema. Ese ese no ha sido el conflicto de la semana. El conflicto ha sido meterse con una chavita de 19 años y discriminarla. Ese es el ese es el problema. Si está mezclando la gimnasia con la magnesia que tiene que ver aquellos deslices de Lucero, como dice. Ahora también es cierto y por eso decimos exagerando también de alguna manera porque la familia de Lucero siempre ha estado muy cerrada al humor negro. Todos recordaremos cuando a la mamá Lucero, a la abuela, Daniel Bisoño, dice en Televisión Azteca, inventaneando, le quisiera poner una paloma en la pantaleta, meterle una paloma en la pantaleta. Pero de las que explotan, como se dice. Eso dijo, ¿te acuerdas? Una palomita se llama. Ajá. Las que explotan, ¿no? Exacto. Pero así dijo, quisiera meterle una paloma en la pantaleta. Y cuando salió lo del video. La demandó, lo demandó, lo demandó a Bisoño. Lo llevó a los juzgados. Ese era un chiste de humor negro. También muy pesado, pero era chiste. Ajá. Entonces ahí nos, lo que vemos es que realmente este Lucero y su familia, pues el humor no les gusta mucho, sobre todo cuando son este tipo de. No he recordado ese episodio. Sí. Sí, porque imagínate, a mí siempre me ha dado mucha risa, perdón, siempre he dado mucha risa que que lleguen los abogados. Aquí traigo una nueva demanda, ¿no? ¿Y por qué es? ¿Por qué es la demanda? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Pues es que el señor Bisoño dijo que le iba a poner una paloma en la pantaleta a la señora Lucero León. O sea, yo en ese momento me meo de la risa si soy el juez. ¿Se de acuerdo? Si digo, ¿qué? ¿Hora? ¿No? ¿Se da risa? Sí. O sea, ir a demandar por una cosa así da risa. Pues sí, para ti, para mí, pero ellas son figuras públicas. Pero la señora, ¿qué pensaba? Que un día se iba a topar en un en un pero estuvo peor lo lo del video que le sacaron ahí mismo. No, pero a ver, ¿qué pensaba doña Lucero León? Ajá. Me voy a topar a mi sueño en el cine y me va a aventar una paloma en la pantaleta. ¿Qué pensaba? O sea, ¿por qué demandas por una cosa así? No, es que usemos el sentido común. ¿Qué pasó con la demanda? ¿Cuál era el miedo? La perdió. La perdió ella. Perdió dinero. Ah, doña Lucero León solo fue a perder el dinero. Pero quería una disculpa pública. Ajá. Y no hubo. No procedió. No procedió. Mmm. ¿Cómo va a proceder una cosa así? Ahí sí la verdad era muy claro que era un chiste. Ajá. Era muy claro. Obviamente. No era una amenaza. O sea, mi sueño no dijo cuando la vea le le voy a partir la cara. Le voy a sacar cosas como dijo Marlon. Ajá, o le voy a partir la cara o la voy a la voy a golpear. No, no, no. Fue un chiste tal cual. Se me antoja ponerle la paloma ahí. Punto. ¿Por qué lo había dicho? Que le caía gordo. Te hizo la señora. Sí, acuérdate que Lucero León siempre fue un escudo para la prensa para acercarse a su hija. Por eso también cuando Lucero está peleándose con la gente en la conferencia gritaba y le decían es que tu mamá es bien difícil y es que tu mamá no sé qué. ¿Y dónde estaba doña Lucero en ese momento? ¿Atrás de ella? Ahí anda atrás bambalinas. Lucero cállate la boca. Pero es que le gritaba. Estás destruyendo tu carrera. Es que tu mamá es bien sangrona. Sí. Eso fue. Por eso respondió el y. El y el famoso. El y fue por eso. Esa fue la razón porque le gritaba una reportera. Es que tu mamá. Entonces siempre ha habido un problema con doña Lucero León. Y. Es que te casaste por contrato. Es que luego nos falta memoria. Entonces ahorita ya es como que borramos. No, no, no. No, las historias de las personas no se borran. No, tiene cola que le pide. Tenemos. Ahí lo la familia tiene una historia contra el humor negro. Ajá. Claro, lo que hicieron con Lucerititititititito mijares. Pero es que dice por aquí Valby, yo lo pensaría más por la pobre paloma. No, es que no es una paloma de carne y hueso. No. En México a los. Truena. A los cohetes. Hay unos cohetes así chiquitos que se Llaman palomitas Y pum, truenan Y es que hay que recordar, como dices tú Era más grave el video Donde ella bailaba En forma sensual A su marido Me acuerdo que cuando ponían el video Él decía, eh, eh, tuvo, tuvo, dele, dele Eso era más grave Que decir Porque ahí sí, ese video Lo sacaron de la casa Del Eso sí fue una total invasión a su intimidad Sí, porque lo sacaron literal De la casa del ex marido Eso fue lo que pasó El ex hijastro de Lucero León La aborrecía La odiaba porque se había metido En el matrimonio de sus papás Y entonces dijo, ¿cómo me desquito? Ay, pues me topé un video de doña Lucero En Baby Doll Me desquito dándoselo aventaneando Eso fue lo que hizo Ajá ¿Y por eso no los demandó? No, ahí sí hubiera La demanda fue por la paloma en la pantaleta Pero era, digo, yo creo que hubiera sido más grave Y a lo mejor si hubiera ganado Si dice, ah, invadieron mi intimidad Pues no No, no pasó Y lo bueno es que no estabas en ese momento Para darle el consejo El consejo Oigan, y luego volviendo a Sofía Me están diciendo que esta semana Para acabarla de amolar O sea, es la villana de México Por lo de Lucer y Titito, ¿no? Sí Y entonces, agréguenle Agréguenle que en la novela Justo es la peor semana de su personaje Es la semana En la que queda El descubierto de muchas maldades Que ha hecho Muchas cosas feas Entonces, realmente es la villana del país Ok En la ficción Y en la vida real Pobre Sofía También ¿No? Al rato volvemos contigo Ana Bárbara Ahorita estamos Al rato volvemos contigo Carla Panini Nada, Panini ya Ah, que Carla Panini Ahora es villana No, espérate Es villana internacional Si supiste Sí, vi Sí Una señora con Lenguaje de señas Que es universal Ajá Dijo toda la historia De Carla Panini Con Carla Luna Por allá en el Medio Oriente Bueno, no en Asia Yo digo que hasta los extraterrestres Lo han de saber Mafe Walker ya Ya matrina Carla Panini Ay, que la luna Ay, cuernota Ay, te amo Mi amo Ay, cuernote Sí, la luna Carla Luna Ah, Carla Así hasta los extraterrestres No han de saber la historia Uy, también la odian Sí, también También está cancelada En Marte En Marte Bueno, entonces ¿A dónde irá? Mira, dice David Padilla Padilla, perdón Muy mal Sofía Nada que ver Lo que comenta de Lucero Ya es patada de ahogado Lucero no Exageró Es bullying Y tiene el derecho Sí, lo de Lucero Y Tito Mijares Sí ¿No? Eso sí A mí me parece Que ahí sí No hay manera De defender Ninguna palabra Porque no hay Para dónde Este Pero De lo de Del otro Que ya estamos comentando Pues es que también Si hay una historia De la cola que le pisen Pues hay una historia ¿No? Ahora también Pues están defendiendo Pues también Déjenlos defenderse Pues claro Sí ¿Por qué no se van a defender? Pues si es que Primero pidieron disculpas Y luego les dice Ya cancelades para siempre No se las aceptaron Y al contrario Les dice Me vale tu disculpa Cancelados para siempre Pues qué van a hacer Y sí hay que decirlo O sea Lucero sabiendo Que las lucerinas Son bravas Y que las lucerinas Sacan las uñas Cuando las tienen que sacar Ajá Y al postear En sus redes sociales Sí me parece Que sí Les están aventando Sí está incitando A que vayan Claro Sí sí lo está haciendo No 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 vamos a mentir Por convivir Y las lucerinas No se me vayan a ofender Pero es verdad Ella sí les está Mandando un mensaje Subliminal Diciéndoles Dense 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 con todo Exactamente No vamos a jugar acá Tampoco a A hacer este ¿Cómo se dice? A mentir No por convivir Bueno